La Sonora Santanera esta mañana, un gusto y un honor tenerlos por acá, ¿cómo están? Gracias, después de una larga gira de casi todo el mes, ya estamos por acá y saludando a toda la gente de California. Oye, para ponernos a bailar al principio de año, ¿qué mejor música, no? Claro que sí, la música más alegre y más romántica a la vez. ¿Romocionando algo que se llama? El Chilango es nuestra nueva producción que ahorita ya la están tocando en muchas partes de aquí del país, en Estados Unidos y en México. Pero como sé que les llega el olorcito de la rosca, ¿qué les parece si la partimos? ¿Lo dejo partir el primer pedazo? Si les sale el niñito, ya sabe, el 2 de febrero, pues vienen a otra vez traernos tamales y traernos su música, ¿verdad? Vamos a ver si les sale. A ver, pero enseñe, pero enseñe. A ver, yo le digo si tenía niñito aquí en medio. No parece, ¿eh? No parece. No parece que tiene niñito aquí todavía. A ver, parte su pedacito para ver si le toca. Rápido, rápido. Buena suerte. Bueno, pues ya saben, vamos ahora a disfrutar de la excelente música de la Sonora Santanera y esto que se llama. El Chilango. El Chilango. Para todos ustedes. ¿No tiene niñito? No. No tiene niñito. Si gustas, se la guardo ahí mientras nos tocan su música. Sí, por favor. Y entonces nos vamos con la Sonora Santanera. Gracias.